Y de nuevo, Marco López Y mantiene todita la noche bailando y cantando con el huele, huele Ay, ven y huele, tu poquito Ay, ven y huele Ay, ven y huele, sabrosito Ay, ven y huele Ay, ven y huele, tu poquito Ay, ven y huele Ay, ven y huele, sabrosito Ay, ven y huele Ven y huele Ay, ven y huele Ven y huele Ay, ven y huele Aunque el huele, huele, lo pone feliz, se mantiene pelado hasta las narices Si no tiene plata pa' meter polpillo, mantiene pelado hasta los bolsillos Si no tiene plata pa' meter polpillo, mantiene pelado hasta los bolsillos Ay ven y huele un poquito, ay ven y huele Ven y huele, ay ven y huele Ven y huele, ay ven y huele A la discoteca todos van en coche Ya huele, huele pa' toda la noche Ya no importa si eso sea hombre o mujer A todos en el barrio les gusta oler Suben a las nubes, andan elegantes Y no encuentran polvo, meten el pegante Por es que el barrio tiene mala fama Huelen por la noche ni por la mañana Ay, ven y huele tu poquito Ay, ven y huele Ay, ven y huele sabrosito Ay, ven y huele Ay, ven y huele tu poquito Ay, ven y huele Ay, ven y huele sabrosito Ay, ven y huele Ven y huele Ay, ven y huele Ven y huele Ay, ven y huele Ay, ven y huele Ay, ven y huele